Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo Uy 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 amigos el capítulo del precio a Marte terminó muy picante ¿Será que habrá beso entre Rodrigo y Amelia? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? Déjame en tu comentario Pues el día de mañana vamos a ver un gran encuentro entre la empleada de aquellos tiempos de Diogo y su familia Se encuentra con Héctor, ¿no? En la cual ella le pregunta si hay noticias de su hijo, ¿no? Ella lo quiere como hijo de Diogo, pero él sabe que sí, pero también sabe que no le puede decir la verdad ¿Qué será el plan de Eduarda? Pues vamos a ver que va a contratar a Rodrigo como su seguridad personal Uy uy uy, algo está tramando esta malvada de Eduarda También vamos a ver cómo Iván le da la noticia a su hijo, ¿no? Sobre su pierna, sobre su caso que está muy complicado de que vuelva a caminar En la cual su hijo para él es la peor noticia de su vida, ¿no? Ya que su caso, como les digo, es muy grave y se puede someter a una operación Pero que también podría quedar mucho peor Y también debido a lo que Eduarda contrató a Rodrigo para su seguridad Pues Rodrigo decide ya no ayudar más a Amelia Pues él quiere estar más cerca de Eduarda, ¿no? Que es su objetivo Así que amigos, ahora cómo reaccionará Amelia ante esta decisión que tomó Rodrigo Así que no se pueden perder el día de mañana Que esta novela que cada vez se está impactando Cada vez me está gustando más Y cada vez se pone más interesante No olviden dejar su bonito like Compartir este video Si eres nuevo por aquí, pues te invito a suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas los mejores avances de tus series Y novelas favoritas Nos vemos hasta un próximo video Chau 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 Chau